vamos a ir a una partida de efefe con un hangar pero a ver qué tal nos va una marica una marica y huyendo eso es lo que pasa con estos chavos que fue un cossack se suicidó un cossack ahí hombre y esto lo afectan a uno porque así es como uno empieza a ir quedando retrasado pero aquí salieron dos a ver qué tal cómo nos va contra estos dos acá ahora kill a ver qué tal nos va con este falcon mala idea muchacho mala idea esa fue una muy mala idea aunque ya mate dos aún sigo perdiendo digamos así y a este ya se lo cargó la chingada pobrecito uy y el uno sigue quedando en uno qué trae ese vato un hover trae un hover y cómo va a ser eso posible voy a tener que ir por aquel medio moribundo bien quien salió aquí aquí viene con todo oh se suicidó este también por qué hacen eso men ah miren un ahoyun hijo lo va a matar aquel cabrón ah quisiera llegar quisiera llegar se me fue muy rápido caminan estos hombre me da mucha pena que vaya a venir aquel a saltar acá ya me lo quería robar hey no andes haciendo eso men no me andes robando a mí no me gusta que me roben porque no está correcto yo no hago eso bueno yo creo que el que iba número dos ya quedó muy atrasado ya le saqué bastante ventaja bastante ventaja diría yo que le saqué ya como por unas tres muertes ah como saltaste para allá men ahora el número dos lo va a matar todavía me lo llevé yo era mío como hacer posible que eh que me van a robar algo que yo por lo cual yo estoy trabajando no 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 eso no es justo eso no es justo wow si le tarda el antisiglo a esto ok no hay problema no hay problema ya le sacamos mucha ventaja este tiene que quedar vencido conmigo ok pues nos vamos a ir a dar una compadre uy miren que abusivo me salió este me va a dar con la explosión pero 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 le voy a quebrar el culito yo al número dos allá salió otra vez no creo que esté muy contento porque le di nepe no hombre que salvada que se dan estos cuates la verdad lo dejé medio muerto para otro cabrón yo no sé por qué hacen eso hombre se van por allá a dar el culo a otro en vez de dárselos al que los está amando vamos no otro que pierdo ya vamos a tener que escondernos me agarró este perro wow que onda se dan cuenta cuantos cuantos he perdido ya he perdido varios y eso no es problema el problema es de que me voy quedando rezagado pero ya mate a otro yo creo que se va a tomar su favor porque de otra forma no hubiera podido ser y este no tiene ni idea la que le va a entrar ahorita miren este chau chavos papito ya no va a salir porque la vio muy grande y gruesa la vio muy grande y gruesa y ya no quiso salir vamos a ver como quedamos aquí ah ah